¿Qué día para ser jurado aquí en el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn? ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde se va a inclinar la balanza y además, tanto la defensa como la parte acusadora, se aventaron unos cierres extraordinarios. Primero la Fiscalía comenzó con un pizarrón como de colegio, colocó las fotografías de Genaro García Luna y de los integrantes del cártel de Sinaloa para explicarle al jurado una vez más, para hacer una especie de recuento de todo lo que hemos vivido en las semanas. Pero fue una radiografía puntual, nombre con nombre, qué hizo qué, cuál era su relación o su presunta relación con Genaro García Luna, al grado que parte del jurado comenzó a sentir con la cabeza, a mover la cabeza diciendo que sí, que estaba de acuerdo con lo que decía la Fiscalía, la parte acusadora. En otras palabras, considerándolo que es culpable. Pero luego llegó el turno de la defensa a través del abogado César de Castro, que comenzó con una frase para muchos.